Tuvimos el día libre ayer, después de luego en la vega, y yo creo que después de un día libre siempre nosotros, por lo menos, entramos como suave, como soft. Pues empezamos lento y en el medio tiempo, Kohl dijo que, mira, tenemos que poner nuestra fuerza en el juego, a correr un poco más, a poner un poco más fuerza en la defensa, a terminar, a cerrar la pintura, coger los rebotes y corren después. Ellos estaban haciendo su esfuerzo, ¿entiendes? Son los chiquitos, yo, Austin, Pancho, Reiner, Jerry, Benjamín, tuvimos que entrar un poquito más, cerrar, porque ellos siempre están bloqueando, ellos no pueden bloquear y coger los rebotes a la misma vez, ¿entiendes? Pues a veces ellos estaban bloqueando, nosotros cogimos los rebotes y a veces yo, por ejemplo, yo me empujé a Alexi a darle una ayuda a Santana para que él lo pudiera coger. Yes, man, te hemos visto un poco, en los primeros partidos te vimos un poco flojo, quizás, en la ofensiva, ya que tú eres un hombre que ha sido siempre líder en puntos de tu equipo durante todas las temporadas con los Titanes. ¿Has trabajado en esto para ayudar más a tu equipo a que ganen los partidos y poder llegar a los play-offs definitivamente? Sí, es que cuando yo terminé en Puerto Rico, yo me fui a la casa y yo tuve un mes ahí y tengo la mía ya embarazada. Como yo estaba comiendo como ella, descansando como ella, tú sabes como es, cuando yo llegué, yo estaba un poco como, no fuera de condición, pero fuera de ritmo, ¿entiendes? Yo estaba entrenando en casa, pero no como antes, pero nada, coach y Austin y los jugadores me dijeron que mira James, tú tienes como dos semanas, trabaja de ser, yo empecé a ir al gimnasio, a hacer mi trabajo, yo vengo a la cancha todos los días y ya estoy tratando de, tú sabes, como empujar como mi esfuerzo, como mi juego, un poco más, yo estoy un poco más agresivo. James, ya por último, para que les des unas palabras a los fanáticos, para que sigan apoyándolos a ustedes y vengan, y vengan a apoyarlos a ustedes aquí, en el Palacio Deportes, donde vayan a jugar definitivamente, para que, como ustedes, muchos jugadores de ustedes dicen, necesitan del apoyo del público para jugar mejor, y hoy se vio un poco de ellos, díganle al público para que vengan a apoyarlos. Mira, al público, te necesitamos, te necesitamos en la cancha, necesitamos que ustedes vengan a apoyarnos, porque antes, 2013 y 2014, siempre llegamos al final y pedimos, el año pasado, estamos en nosotros, pero ya estamos otra vez haciendo el esfuerzo para ustedes, y espero que ustedes vengan a apoyarnos. Saludos a todos los chiles, no te olvides de los huevos, papá. Saludos a todos los chiles, no te olvides de los huevos, papá.